Escuchamos a la presidenta Bachelet, asista en la inauguración del Seminario Internacional del Riesgo al Éxito, Elecciones de Líderes Innovadores. Escuchamos. Santiago, mi ciudad, para poder seguir trabajando por la equidad y el empoderamiento de la mujer. Tal como Susan recordaba, en 2012 nos reunimos en New York, convocadas por la American Society and the Council of the Americas, en el marco justamente de participar en un taller sobre empoderamiento económico y liderazgo femenino. Y ese encuentro nos permitió intercambiar ideas y experiencias con un centenar de mujeres de distintas procedencias. Y Susan recién recordaba, algunas muy destacadas y con carreras consolidadas, como Margarita Zavala y la propia Susan, y otras que se hallaban al inicio de su vida profesional y requerían apoyos y consejos para superar las barreras y, entre otros, el techo de cristal. Después, con el trabajo, descubrimos que no era solo el techo de cristal. Además, estaba el Leaking Pipeline, es decir, que a lo largo de toda la carrera de las mujeres empezaba también a generarse obstáculos y dificultades. En esta oportunidad, no solo se pronunciaron palabras y discursos bien intencionados, también se concretó esta iniciativa que ha tenido tan importantes resultados en la red hemisférica de mujeres, y ha contribuido a que mujeres talentosas de las Américas ingresen a la fuerza laboral y alcancen lo más importante, posiciones de liderazgo. En estos cinco años, ya nos decía Susan, que la red ha hecho un conjunto muy importante de eventos en varias ciudades, con una participación creciente de mujeres. Y hoy día nos juntamos para continuar con esta labor en un contexto que no podría ser más propicio, porque mañana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y esta conferencia es la antesala perfecta para una conmemoración que, como siempre, nos brinda la oportunidad de, por un lado, festejar los avances conseguidos tras décadas de lucha, pero también es una oportunidad muy importante para analizar lo que queda por hacer, para que se cumpla este sueño de gestar un mundo más libre, justo y equitativo, en el que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades de desarrollar con éxito nuestros proyectos de vida. Y sé que somos aliadas en la concreción de un sueño compartido. Sabemos que en la medida que nos acerquemos a ese ideal de equidad y justicia, más capaces seremos de impulsar el progreso de nuestros países y de nuestra región, y de llegar a un desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Si no lo hacemos, y voy a citar, el potencial de la familia humana de crear un mundo pacífico y próspero no podrá realizarse. Termino la cita. Esa fue una advertencia que nos hizo en la cuarta cumbre de la mujer de Beijing, una mujer que también yo aprecio muchísimo y que ha sido un role model para muchas, Hillary Clinton. Y quienes estamos en posiciones de poder, quienes hemos logrado acceder a altos cargos, ya sea en el sector público o en el sector privado, superando casi siempre incontables obstáculos, tenemos una responsabilidad ineludible con las nuevas generaciones. Debemos transmitir lo que hemos aprendido y debemos apoyarnos entre nosotras y apoyar a quienes vienen detrás, porque cada día más mujeres seamos partícipes de las decisiones políticas y económicas de nuestras naciones. Y ese es el gran objetivo de la Red Hemisférica de Mujeres y de la conferencia que estamos inaugurando. Una conferencia a la que personalmente asisto con optimismo, aunque diría también con impaciencia. Porque si bien es cierto que si miramos la historia del último siglo, hemos dado pasos importantes. Se han derribado barreras, se han ampliado derechos y hemos reducido brechas en diversas áreas. Y esto lo vemos tanto en los grandes triunfos civilizatorios como el sufragio femenino universal, que aquí en Chile recién se consiguió en 1949, como también en la microhistoria, en esos avances singulares, quizás pequeños pero significativos, que cada una de nosotras ha experimentado en su vida personal y profesional. Entonces, permítame que les comparta algunas anécdotas personales. En el 2005, cuando yo era por primera vez candidata a la presidencia, se discutía largamente en los medios y hasta se preguntaba en las encuestas de opinión pública si una mujer podía gobernar, si tenía las capacidades, si era posible. Imagínense, casi 60 años después de la promulgación del derecho a voto de la mujer, seguían presentes los prejuicios machistas que se usaron, para ser franca, todavía se siguieron usando en algunas partes, para poner a las mujeres en posiciones de subordinación y coartar sus derechos. Hoy, 12 años después, es posible que haya gente que todavía piense lo mismo, pero por lo menos no lo dice en voz alta. Tan solo plantear este tema sería, yo diría, visto como una ofensa, ¿no? Para las chilenas hay un descrédito para quien lo planteara. Recuerdo también que en esa época, en el año 2005, cuando hablábamos de la importancia de ampliar los cupos de salas cuna, muchos creían que era una fijación maternal, casi un delirio de mujer. Hoy, sin embargo, nadie duda de la trascendencia de la educación parvularia o del desarrollo inicial, incluido la educación y un conjunto de otras cosas, para el desarrollo de competencias y habilidades de niños y niñas y para el progreso de nuestros pueblos. Hay gente que hasta ganó un premio Nobel de Economía, calculando lo importante de que el costo que puede significar una sala cuna, pero también, digamos, el beneficio en el futuro. También se me preguntaba insistentemente sobre mi vida sentimental, porque no se concebía que una mujer pudiera tener una posición de liderazgo como la presidencia de la República sin un hombre al lado. Hoy, ya nada de eso es posible en Chile, y eso habla de avances que han existido en las últimas décadas, de avances que nosotras mismas, las mujeres, hemos impulsado. Pero no se trata solo de mi experiencia, yo lo contaba como anécdota nomás. Hay datos objetivos que muestran un cambio en la mirada de mis compatriotas. Luego de algunos años que las mujeres hemos estado en la primera línea de la política chilena, hemos tenido presidentas de partido, destacadas dirigentes sindicales, destacadas dirigentes estudiantiles, el cambio en la percepción sobre los liderazgos femeninos ha sido notable. Según un estudio publicado recientemente por el PNUD, en menos de 10 años pasamos de tener un 38% de ciudadanos que afirmaban que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres a tener casi un 80% ahora en desacuerdo con esta afirmación. Es decir, 8 de cada 10 chilenos y chilenas valoran de igual forma los liderazgos femeninos y masculinos. Muchos de ellos igualmente de mala forma, pero al menos no hay diferencias puntanciales. Y este es un avance cultural relevante que nos permite ser optimistas sobre el futuro de nuestro país en términos de equidad y empoderamiento femenino. Un paso adelante que se suma a otros logros como la reducción y en algunos casos el cierre de las brechas de género en áreas como la educación y la salud. Por ejemplo, según el último informe del Foro Económico Mundial del año pasado, aquí en Chile hemos cerrado por completo las brechas de alfabetización y participación en la educación primaria. Y en la educación secundaria y superior, de hecho, en la participación femenina supera levemente a la masculina. En el mismo informe vemos que las mujeres tenemos una mejor expectativa de vida saludable que los hombres. Es decir, las mujeres vivimos en Chile más años. El promedio es como cercano a la OECD, 84 años, y los hombres están acercando a 78. Pero eso es expectativa de vida. Pero expectativa de vida saludable vivimos en promedio hasta los 72 años las mujeres con buena salud, mientras que los hombres hasta los 68 años. Todo esto es motivo de alegría, pero sabemos perfectamente que es solo la parte auspiciosa de un cuadro mucho más complejo que en líneas generales nos desfavorece. Sabemos muy bien que las brechas en los ámbitos económicos y políticos son aún profundas. Y que la violencia de género continúa siendo un problema grave en Latinoamérica y en toda la América. En mi país, por ejemplo, los datos muestran que mientras un 71% de los hombres participa del mercado laboral, solo un 48 mujeres está en esta condición. Y es una de las tasas más bajas de América Latina y el Caribe, y también de la OECD, de los que somos miembros. Y el Foro Económico Mundial coloca a Chile en el puesto 70 de 144 países, es decir, en la mitad de Latinoamérica.